Hay vestidos que funcionarían, pero el que me viene a la mente es el de Charing Cross. Sí. Son diferentes, pero similares, así que combinarían. Lo difícil aquí es encontrar un vestido que sea del estilo correcto, del color correcto, de una talla adecuada para que lo pueda usar del perchero sin modificarlo mucho y... que a Whitney le encante. Bien. Hola. Entonces, este es el vestido que creo que es el vestido perfecto para ti. No puede ser, lo vi al instante y me encantó. Sí. Sí. Tiene todos los elementos que van a jugar con el vestido de Megan, pero es diferente. Sí, hermoso. Whitney, ¿cómo te sientes? Mucho mejor. Es mucho más ajustado y a la medida y hermoso. A mí me encanta el vestido nuevo, pero la opinión de Megan es lo que más me importa, así que en realidad siento la presión. ¿Qué te parece? No puede ser. Es totalmente diferente, ¿no es así? Vaya, me encanta, me encanta. Me encanta cómo te queda. Se ve mucho mejor. Me encanta que combinamos y que tengo la misma cola que tu vestido. Se nota que es muy feliz. Y es lo que realmente importa. Me encanta el nuevo vestido de Whitney. Se ve impresionante. No más lágrimas. Necesita ser ajustado y así será. Los vestidos van absolutamente de la mano, al igual que Megan y yo. La gente sabrá de inmediato que esto es Wegan, el día de nuestra boda. Exacto. Tenía que ser. ¿Y cuánto cuesta este hermoso vestido? ¿Cuánto nos costará? ¿Por qué tengo miedo? Este vestido es de $2,373 dólares. Ya pagamos el depósito por el último vestido, que ahora es un no. Este incluso creo que cuesta más que tu vestido original. Y además compramos dos vestidos porque somos dos novias. Pero a fin de cuentas, bueno, siempre puedes ganar dinero en la vida y siempre habrá dinero, pero nunca recuperas las experiencias, son muy pocas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí. Quiero que seas feliz. Hemos perdido como $900 dólares, pero me encanta su vestido nuevo y su felicidad es más importante. Tiene que ser así. No estoy en problemas. Ya veremos. Entonces voy a hacerte la pregunta. ¿Le dices que sí al segundo vestido? ¡Sí! Te amo. Cuando llegue el momento de caminar hacia el altar con mi vestido, me voy a sentir glamorosa y saber que me voy a casar con mi mejor amiga y mi alma gemela lo hace aún mejor. Gracias. De verdad, muchas gracias. Puedo vernos en Palm Springs con las palmeras detrás de nosotras y la puesta de sol. No puedo esperar. Un mes después. Fue un camino muy largo encontrar el vestido de mis sueños y fue muy estresante. Es un milagro que estemos aquí viéndonos increíbles en los vestidos que combinan. Un clic cambió mi vida cuando me encontraste en línea y debíamos estar juntas. Prometo amarte por siempre y para siempre, en las buenas y en las malas. Tú me haces una mejor persona. Es un placer para mí declararlas esposa y esposa. ¡Un aplauso! Se siente increíble estar casada. Megan siempre dice que ella es mejor que mis sueños porque es real y eso de verdad se consolidó. Y espero con ansias nuestra vida como esposas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!